Muy bien, amores, comenzamos entonces. Vamos a ver qué día es hoy. Ya pasó lunes, martes, miércoles. Hoy es día... ¡Jueves! 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 Hoy es día jueves de cantar, porque hoy para comenzar nuestra clase vamos a cantar un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un juego, escuchen muy bien. A ver, yo les voy a poner una canción y si ustedes se la saben, activan el micrófono y empiezan a cantarla, ¿de acuerdo? ¡Liño ya! ¡Eso! ¿Pero quién lo puede cantar? ¿Quién lo puede cantar? ¡Liño ya! ¡Liño ya! ¡Mamá ya! Vamos a comenzar entonces. Y lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es trabajar en nuestra hojita blanca. ¿Quién tiene una hojita blanca lista en cajita? ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos a necesitar también tijera, ¿de acuerdo? Así que por si tenemos la tijera cerca la vamos a tratar los números que vimos ayer, ¿de acuerdo? Y vamos a conocer el resto de la familia de 40, ¿ok? Vamos entonces, a ver, me van a ir diciendo el nombre del número que aparezca, sin adelantarnos, ¿ok? Solo del que aparezca. A ver, ¿cómo se llama ese? ¡31! ¡Seguimos! ¡42! ¡Seguimos! ¡42! ¡43! ¡El siguiente! ¡4! ¡5! ¡5! ¡2! ¡Seguimos! ¡4! ¡Eso! ¡Este! ¡7! ¡4! ¡48! ¡48! ¡Vamos 48, ¿de acuerdo? Seguimos. Este que está aquí se llama... ¡49! ¡49! Y terminamos con este número... A ver, ¿quién sabe cómo se llama? ¡50! ¡50! ¡Muy bien! ¡Excelente! Este número se llama 50. A ver, digámoslo solo en casita... ¡41! ¡42! ¡43! ¡44! ¡45! ¡46! ¡47! ¡48! ¡49! ¡50! ¡Muy bien! Después de la familia del 40, sigue el número 50. Y con estos números son los que vamos a trabajar ahorita en nuestra hoja. ¿Ya todos tienen su hoja blanca? ¿Qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Primero, vamos a ver, nosotros solitos, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo ustedes, pero si se les dificulta un poquito, vamos a pedir la ayuda a nuestra mamá. Lo que vamos a hacer primero es con un lápiz, yo lo voy a hacer con marcador para que ustedes lo puedan hacer bien. Yo voy a usar una regla también, ¿ok? Vamos a hacer una línea. Pueden hacerla solo así o podemos pedir la ayuda a mamá. Una línea así. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a hacer la línea y la vamos a cortar. Ahí ya revisamos cómo usar la tijera. Vamos a usarla despacio, con mucho cuidado para no lastimar. Ahora, cortamos la tira, para que nos quede así, ¿ok? Una tirita de papel. Cortamos la tira y lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es escribirle con lápiz, ¿ok? Con lápiz vamos a escribir la familia del 40, ¿ok? Voy a empezar 40, así. Y vamos a dejar un espacio, ¿de acuerdo? 40, ahorita lo voy a mostrar, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. A mí no me entraron todos los números, ¿de acuerdo? Se las voy a dejar acá. Solamente llegó al 48. Yo tengo que hacer otra fila porque no entraron todos los números, ¿de acuerdo? Eso, muy bien. Perfecto. Vamos a hacerlo hasta el 50. Muy bien. Seguimos cortando. Vean, voy a agarrar la primera tira y los voy a cortar. Por ejemplo, voy a cortar el 40. El 40, el 40 lo corté. Vamos a cortar 41, 42, 43, 44, 45. ¿Cómo? Sí, las memorias, ¿de acuerdo? Al cortarlos nos tienen que quedar así los números separados. 40, aquí está el 43, 48, todos así. Nos van a quedar instrucciones, ¿de acuerdo? Para los que ya terminamos. Los que ya terminamos, a ver. Vamos, no vamos a jugar esto, vamos a hacerlo en la mesa, ¿de acuerdo? Pero, para poder jugarlo, ¿de acuerdo? Vamos a llevarlos al suelo o a otra mesa que esté un poquito lejos. Por ejemplo, yo los voy a poner en el suelo porque no tengo otra mesa, ¿de acuerdo? Sí tengo otra mesa, pero está muy lejos. Así que los voy a colocar en el suelo, ¿sí? Vamos a arreglar nuestros números entonces. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a colocar todos mis números en el suelo, ¿de acuerdo? Un poquito lejos de donde estamos, ¿ok? Para que sea pez. Vamos a poner los números en el suelo, así como yo, o en otra mesa, ¿de acuerdo? Yo los puse en el suelo. Lo que vamos a hacer es correr al suelo y vamos a hacer nuestro gusanito en la mesita. Por ejemplo, voy a contar a la una, a las dos, listos. Y vamos a ver, vamos a correr y traemos el 40 y lo ponemos en la mesa. Luego, corremos otra vez. Yo tengo el 41. Repito, los que ya terminamos y vamos a poner nuestros números en una bolsita para no perderlos. Mañana seguimos jugando. Vamos a la página 241, ¿ok? Y ponemos nuestro, en esta página tenemos unos árboles que están en Guatemala. ¿Alguien sabe cómo se llama el árbol nacional de Guatemala? Bueno, ¿recuerdan haberlo visto con la ceiba? ¡La ceiba! ¡La ceiba! ¡La ceiba! ¡La ceiba! ¡La ceiba! ¡Excelente! Vamos a ver, ¿y cuáles son los números que están acá al lado de la ceiba? ¿Empieza con él? ¡Cuánto, cuáles son los números que están acá al lado de la ceiba? ¡Hasta y bueno! ¡Cuánto, cuáles son los números que están acá al lado de la ceiba! ¡Fíjate! 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 ¡Y cincuenta. ¡Muy bien! Ustedes ya saben cómo comenzar a hacer la plana, ¿de acuerdo? Solamente les voy a recortar y recuerden, hay que hacerlo con lápiz, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Empezamos con el cuarenta y seis y dejamos un espacio. Seguimos cuarenta y siete y un espacio, ¿verdad? Cuarenta y ocho. Eso, muy bien, cuarenta y nueve. Y terminamos con el cincuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, amores. Cincuenta. Vamos a comenzarla a hacer, ¿de acuerdo? Pero no nos va a dar tiempo de terminarla toda en clase, ¿de acuerdo? Porque ya nos falta poquito. Así que esto es lo que vamos a hacer. Comenzamos, la vamos a terminar por la tarde y mañana me la van a mostrar en clase. Pero sí la tenemos que terminar. Si no la terminamos ahorita en clase, la vamos a terminar por la tarde y mañana me la muestran en clase, ¿de acuerdo? Para que no me envíen fotos.